Ligate STS es el herbicida de DuPont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Y en este último bloque de Mundo Agro vamos a ver cotizaciones en lo que ha sido el remate tradicional de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima en el predio de la Rural de Jesús María. Pedro Pérez nos confirmó que con un ingreso cercano a las mil cabezas, los precios estuvieron muy firmes respecto a la semana anterior, sobre todo los terneros, los que están escaseando, que llegaron a cotizar un tope de 41,80 en lotes realmente especiales y de muy buena calidad. Vamos a ver el testimonio de Pedro Pérez con el resumen de las cotizaciones en el día en que se concretó este remate en la Sociedad Rural de Jesús María. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE. Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Se viene, se viene. La edición número 69 de la Expo Rural de Jesús María está llegando. Del 9 al 11 de septiembre te esperamos para disfrutar en familia con desfiles de grandes campeones, competencias hípicas, granja para los más chicos, vuelos en helicóptero, espectáculos en vivo, club de autos antiguos, competencias caninas y mucho, pero mucho más. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfruta en familia. Bueno, Pedro, ¿cómo se desarrolló el remate de hoy lunes? Mirá, muy buen remate, considero yo, 970 cabezas encerradas hoy, un muy buen conjunto de terneros, un muy buen conjunto de novillitos de consumo. Hoy el consumo anduvo dentro de los valores de 31.70, 32 pesos, hasta 33.20, 33.30. Valores que veníamos manejando todos los lunes, la vaquillona quizá un poquito más tranquila, para la misma categoría, entre los 31 y 32.20, 32.30. La vaca entre los 18 y 20 pesos, el toro, una plaza que se vende muy bien, hoy vendimos toros hasta 25 pesos, entre 22 y 25. Y el ternero que hoy nos sorprendió un poco, la hacienda, los mejores lotecitos de terneros, con valores entre 33, 35, hasta 41 pesos, tanto de 100 como de casi 200 kilos. ¿Por qué se mantienen firmes los precios? Mirá, hoy yo creo que se destaca por esos lotes de punta, había muy buena calidad de terneros hoy, algunos conjuntitos. Está faltando, está empezando a faltar invernada, por ahí el que quiera seguir en el circuito, digamos, y no descapitalizarse en cuanto a vender gordo y no reponer con la invernada, el que quiera reponer, hoy repone la hacienda buena a esos valores, por eso, por ahí los precios de hoy. Bien, próximos remates. Próximo remate, próximo miércoles en Chepe La Rioja, terminando el mes de agosto. Próximo lunes, diréis que un remate quizá un poquito más especial, ya hay unas 400 cabezas anotadas por el lunes que viene de invernada. Vamos a tener muy buen ternero por el lunes. Próximo remate, próximo miércoles en Chepe La Rioja, terminando el mes de agosto. Próximo remate, próximo miércoles en Chepe La Rioja. Y con este testimonio ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro, nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Te recordamos que nos podés seguir en Facebook, Mundo Agro, también nos podés seguir en Twitter, Mundo Agro Córdoba o CBA, y también, por supuesto, en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Gracias y será hasta entonces. Del 31 de agosto al 4 de septiembre, el campo se muestra en la rural de Río Cuarto. Vení a disfrutar de la exposición más grande del interior del país. 31 de agosto al 4 de septiembre, el campo se vive en la rural. Invitan. Invitan.